He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma El silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda de tu casa natal Solo te larañas que teje el yuyal El rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto Al irte tú, todo es una cruz Nada, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que yo he vuelto arrepentido A buscar tu amor A buscar tu amor Llame al eco de tu casa Y me voy ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz Que nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he arrepentido Por tu pena yo he retado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha de mi pobre corazón Nada, nada queda de tu casa natal Solo te larañas que teje el yuyal El rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto Al irte tú, todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que he vuelto arrepentido A buscar tu amor